Diputado Ramón en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. En el mismo sentido que la diputada Moró, desde nuestro bloque de Unidad de Equidad Federal para el Desarrollo, desde el bloque, queremos apoyar la moción y vamos a suscribir la declaración que podamos dictar desde el recinto, en la oportunidad que lo determine el Presidente. Gracias. Gracias, Diputado.